El eurodiputado rumano Cristian Teres ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en el Parlamento Europeo ya que según ha afirmado es una amenaza para la democracia de España y de la Unión Europea. El político rechaza totalmente que el líder socialista amnistía a los golpistas solo con el propósito de mantenerse en el poder otros cuatro años más y a cambio de romper el estado de derecho de nuestro país. Además, el eurodiputado se hace eco de las masivas manifestaciones contra la amnistía y pide a la Unión Europea que se movilice contra lo que considera unos abusos por parte de Pedro Sánchez. Para rematar, el eurodiputado rumano no duda en calificar las acciones de Sánchez de inconstitucionales. Os dejamos con el brutal repaso pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Recuerda que haciendo eso nos ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. El gobierno de Pedro Sánchez es el reemplazo de la regla de la marxista del caos marxista, con el propósito de establecer un nuevo orden legal. Para permanecer en poder, Pedro Sánchez clearly prefers, instead of respecting the Constitution, to dive Spain into legal chaos by granting amnesty to thousands of people who violated law and the Spanish Constitution. If individuals who have broken the law and violated the Constitution in Spain can receive amnesty from a temporary politician to consolidate power, then Pedro Sánchez is clearly a threat to Spain's territorial integrity and sovereignty as well as to the EU rule of law. The Spanish people have spoken already in defense of their country's integrity and the supremacy of their Constitution and the EU must do the same. Any politician who chooses to violate his country's Constitution to remain in power is a threat to both his country and the EU rule of law. I urge, therefore, the European Commission to openly condemn Pedro Sánchez abuses of unconstitutional actions in Spain and demand his immediate resignation. Thank you.